Agradezco a toda la gente que ha venido el día de hoy, a la gente conocida, a la gente amiga, a Verónica Cabrera de CX20, Montecabos, que nos ha dado una mano muy grande con esto también. Y ahora sí, vamos a lo que es la música del programa. Nací en Uruguay, jardín meridional, de mar y cielo azul, país del clima ideal, que es como el corazón de América del Sur. Bendito suelo Uruguay, que ha civilizado la historia, en la memoria del que murió el Paraguay. Cuando no tenga hondo les pelearé, con perros y marrones, la patria de los míos lo venderé, por la necesidad de ser el ejemplo. Que de alentí aceleramos, y por él disfrutamos la libertad. Nací en Uruguay, jardín meridional, de mar y cielo azul, país del clima ideal. Nací en Uruguay, jardín meridional, de mar y cielo azul, país del clima ideal, que es como el corazón de América del Sur. Nací en Uruguay, jardín meridional, de mar y cielo azul, país del clima ideal, que es como el corazón de América del Sur. Nací en Uruguay, jardín meridional, de mar y cielo azul, país del clima ideal. Nací en Uruguay, jardín meridional, de mar y cielo azul, país del clima ideal. Siempre recuerdo aquel pueblito en que nací, donde he pasado mi niñez maravillosa, la casita con su techo y de terrón, entre aromas y un jardín lleno de rosas, un arroyito más alegre que un sorzal, una capilla toda blanca entre montañas, y la voz de mi viejita todo amor, y esta copla que en la noche te cantaba, abre niña tu ventana, mira la mañana que bonita está, ven que te esperan mis brazos, ven que te quiero besar, mira niña que es domingo, todo está tan lindo que invita a cantar, quiero tenerte a mi lado, para besarte y soñar. Hoy me ha quedado solamente esta canción, que por la vida siempre, siempre me acompaña, duele tanto ver el vacío de corazón, son las sombras de un ayer enterarada, donde ha quedado la casita de terrón, estoy tan lejos de mi pueblo y sus montañas, sin embargo noche a noche esta canción, siempre llega como un eco hasta mi almohada, abre niña tu ventana, mira la mañana que bonita está, ven que te esperan mis brazos, ven que te quiero besar, mira niña que es domingo, todo está tan lindo que invita a cantar, quiero tenerte a mi lado, para besarte y soñar, quiero tenerte a mi lado, para besarte y soñar. ¿Te acordás cuando por el parado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos, tirados en el tremolar? ¿Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar, fuimos haciendo un caminito de nosotros, que terminaba en el final? ¿O le llamabas nuestro camino, y te enojabas con el guardián, y se reían los veinte veos, que nos miraban desde el sauzal? Cuando la vida nos llevó, por diferentes celdas a luchar, llevas solito hasta la sombra de los pinos, con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, no habían tapado igual que ayer, los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor, qué triste ver, dos primaveras me abandonaron, una en camino y otra en tu amor. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi, ni a él, ni a vos, qué soledad sentí aquella tarde, que me quedé sin él, ni a vos. ¡Gracias! 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 El que ha vivido pelando, por culpa de un gran amor, no encuentra nada mejor, que cantar y ir pensando, y se anduvo calculando, qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer, no conoce obligaciones. se consuela con canciones, y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido, que no me guardes rencor, yo no puedo darte amor, ni vos poderás de olvido. Yo sé que en cualquier descuido, me iba a borear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no a seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar, un corazón apagado, cuando vayas del costado, no hay nada que conversar, hay una forma de amar, que es un modo de conciencia, hay otro amor que es paciencia, y otro que es solo lo mal. ¿Cuál amor te podría dar, quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar, no podremos sonreír, prefiero verte partir, como te he visto llegar. cuando vuelvas a pensar, cuando vuelvas a pensar, que una vez te conocí, y quedo más pobre que sí, te compuse esta canción, cantará en tu corazón, lo poquito que te di. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El homenaje a Don Alfredo, entonces, uno de los grandes poetas que tuvimos acá, voy a culminar, con esta gran obra de él también, que es el violín de derecho. De hecho toca el violín en la orquesta Cara de chiquirín sin maestra Si la orquesta no sirve, no tiene Más que un solo violín que le duele De hecho tiene un violín que lo ama Pero siente que el violín lo llama Por la noche como arrepentido Vuelve a amar ese triste sonido Mariposa marrón de madera Niño violín que se desespera Cuando Becho lo toca y se calma Queda el violín sonando en su alma Vida y muerte, violín, padre y madre Becho canta y el violín es aire Ya no puede tocar en la orquesta Porque amar y cantar eso cuesta Ya no puede tocar en la orquesta Porque amar y cantar eso cuesta Muchísimas gracias Seguimos entonces haciendo el homenaje a Don Alfredo Nos pidieron Milonga y Ojo Adorado Vamos a hacerlo con mucho gusto Y quiero antes de olvidarme Quiero agradecer a la gente del Club de la OTA Que ha venido con mucho cariño También la abra con nosotros Y a todos Milonga y Ojo Adorado Cantale a la que yo quiero Tu corazón compañero musical Y acompasado Vaya volando a su lado Y dígale que no puedo vivir Y ya como vos tenía los ojos color de oro Mirándolos casi lloro O bien sabes aquel día Nunca pensé que existía una mujer Con los ojos así Milonga y Ojo Adorado Milonga vos sos testigo De que el aquí se revela O no tenés sus caderas Ni aquella boca de trigo Pero cantando conmigo Irán tus ojos hablarme de mí Milonga de Ojo Adorado Anda corriendo a buscarla Y si llegas a encontrarla Después de haberla mirado Entregaré enamorado el corazón Que una vez le ofrecí El infierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!